Toda mi vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida por ti